Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de entier o de ahora, te invitamos a que revises el espectáculo de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Bueno señores, ahora bien, antes que todo queremos mostrarles lo que va a pasar el domingo. Policías garantizarán la seguridad de las elecciones con 22 mil agentes. El director general de la PNC afirmó que el plan de seguridad para las elecciones contempla presencia policía de policías en centros de votación sin descuidar la seguridad territorial. El director general de la PNC, Mauricio Arraza Chica, aseguró el miércoles que la institución garantizará la seguridad de toda la población a las elecciones presidenciales y de diputados del próximo 4 de febrero y los comicios del 3 de marzo para elegir alcaldes y diputados del Parlacen. Durante la entrevista con Diario El Salvador, el jefe policial brindó las generalidades y alcances del plan de seguridad que la policía implementará a escala nacional previo, durante y después de las votaciones. Las estrategias contemplan vigilancia en los 1,595 centros de votación, así como el acompañamiento para el traslado de los paquetes electorales para que sean establecidos a 446 rutas. Dijo el director, vamos a garantizar el orden, la seguridad en los diferentes servicios que se va a brindar a la población en toda la infraestructura del Tribunal Supremo Electoral donde se han asignado los centros de votación. Arriaza Chica explicó que desde hace seis meses se comenzó a trabajar en dicha estrategia con la firma del convenio entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la institución policial. El dispositivo también incluye apoyo a los observadores internacionales y de organizaciones como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, OEA y replicó, nosotros garantizaremos que estos paquetes electorales lleguen donde tienen que llegar, es decir, la PNC es un ente que le garantiza a las autoridades electorales desarrollar las diferentes labores en centros de votación, mencionó el señor Arriaza Chica. Así que señores, va a haber un fuerte dispositivo de seguridad el domingo, aparte que va a haber transporte gratis. Entre otras cosas, sobre eso también habló este muchacho y veamos lo que dijo bien. Bueno, yo creo que sí, efectivamente ya todo está listo, la organización a punto, los centros de votación ya recibieron prácticamente los paquetes electorales en estos días que faltan o los van a recibir en estos días, prácticamente solo falta que la gente acude a votar y ese es el llamado, ¿verdad? Que la gente acude a votar elecciones presidenciales y legislativas y en marzo que tendremos la siguiente, la de Parlacen y Consejos Municipales. Las respuestas han remarcado algunos escenarios en los cuales todas remarcan que sería un escenario de un partido hegemónico. ¿Estaríamos frente a ese escenario, tal cual, tomando en cuenta ya esta última semana? Bueno, yo creería, según lo que se ha visto, que podríamos dirigirnos a eso, a un escenario de partido hegemónico donde nos queda un instituto político predominante, ¿verdad? Eso no quiere decir que el resto de partidos vayan a desaparecer. Yo decía hace poco en una entrevista que creo que en varios partidos, por supuesto, que van a subsistir. Algunos incluso van a subsistir sin tener representación legislativa, sino solo por su caudal de votos, ¿verdad? Pero más allá de eso, las consecuencias de llegar a un régimen de partido hegemónico, pues ya lo han vivido otros países antes, como México, con el PRI, con 75 años de PRI. Entonces ya se sabe lo que pasa en ese tipo de sistemas. Pero bueno, el soberano es el que al final tiene la última palabra y esperemos a ver qué pasa en los meses. Hay partidos que también tienen una cierta conclusión. Aunque ellos no logren un escaño legislativo y no logran los 50.000, se van a enfrentar a unas elecciones municipales, pero realmente ya no existirían. Sí, efectivamente. Puede ocurrir que un partido se sepa que va a desaparecer este domingo porque no logró, efectivamente, o bien los 50.000 votos a nivel nacional en la Asamblea Legislativa, ojo, o un escaño para la Asamblea, pero participen en la de marzo y logren alguna alcaldía o concejal, pero ese alcalde o concejal tendría un papel de no partidario, ¿verdad? Porque ya no tendría un partido al cual representar. ¿Lo mismo sería con Parlasen? Sí, lo mismo. Lo mismo pasaría. Y ahí no aplica esto. Lo mismo, lo mismo. Exactamente igual. Maldon, ese año son cuatro elecciones. ¿Qué es? Bueno, coinciden... Bueno, quizás la única extraña que nos puede parecer es la de Parlasen, porque justo en 2021 habíamos elegido ya Parlasen. Parlasen el tema es que los diputados duran cinco años, o el equivalente al periodo presidencial. Entonces, claro, los elegimos en 2021, asumieron en octubre de 2021, y su periodo vencerá en octubre de 2026. El tema es que nuestras próximas elecciones son hasta 2027. Entonces nos quedaríamos acéfalos de representación en el Parlasen, y por eso se tienen que elegir hoy en 2024 para que estos asuman en 2026, dos años después. Ah, no. Bueno, esa es una decisión administrativa del tribunal de separar la elección para volverla menos compleja, sobre todo considerando los tiempos de escrutinio que toman Parlasen y Asamblea Legislativa. ¿Para cerrar un mensaje que le quiera dar a la población para que asista a votar? Sí, efectivamente asistan a votar por quien deseen, vayan a votar, y pues recordemos que el país necesita que vivamos en Panamá. ¿Cómo puede votar? ¿Por bandera? ¿Por no? Sí, hay tres formas de votar. Votos enteros, dos formas, perdón, votos enteros y votos fraccionados. Si deciden votar de manera entera, pueden votar con preferencia o sin preferencia. Con preferencia es que yo voto por mi partido favorito y escojo algunas caras de mi partido. Sin preferencia es que voto por mi partido favorito y no marco más que la bandera o la bandera y todas las caras, y ahí no estoy apoyando a ninguna en específico, sino que mi voto siempre solo para el partido. Y sin voto fraccionado es que he dividido mi voto entre varios institutos. Bueno, ahí están las declaraciones de este muchacho. Ahora bien, fíjense de que hay algo que la Marcela Villatoro colocó en su cuenta de Twitter y lo cual quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Donde la señora acá, incluso, le voy a poner, le voy a leer algo acá. Acá, Wallace Cartoon colocó, cuando se hacen acusaciones de esta magnitud y desde un perfil de un funcionario, se hacen con pruebas tangibles, visibles y sustentables. De otra manera, a eso se le llama calumnia. Pero esa forma de redactar un comentario, sí es un verdadero atentado político. ¿Por qué? Porque Marcela Villatoro en su cuenta de Twitter colocó esto acerca del candidato a diputado por nuevas ideas, Cristian Guevara. A lo cual Marcela Villatoro dijo, bueno, ya que Cristian Guevara anda pendiente de mí, ¿cuándo va a devolver lo robado? En aires, dice, ¿cuándo va a devolver lo robado? En aires acondicionados o a sobreprecios en pandemia. Y los millones de dólares que se ha embolsado con pistos de los salvadoreños. ¡Qué paloma la corrupción de este maestro! Aquí es una acusación directa. Aquí estamos hablando de una acusación bien grave. Y yo no sé si el señor Cristian Guevara va a entablar una demanda contra Marcela Villatoro y que le compruebe lo que acaba de poner en su cuenta de Twitter. Donde lo está acusando que se robó dinero de los aires acondicionados a sobreprecios en tiempos de pandemia y millones de dólares que se ha embolsado con pistos de los salvadoreños. Esa es una acusación bien fuerte. Como repito, fui a buscar el tweet de Cristian Guevara y no he visto que ha reaccionado. Si va a poner una demanda a la señora Marcela Villatoro para que le compruebe esta acusación. Por lo que Wallace Carton dice, esta forma de redactar un comentario es un verdadero atentado público. Vaya, ahora bien, ya que estamos hablando de la diputada Marcela Villatoro que dice que es una rampajera, que dice que ella... Bueno, aquí tenemos una discusión. Bueno, el día de ahora tuve un citatorio... En este caso fue a un citatorio por parte de la Fiscalía donde llegó a Medicina Legal para... ¿Y recuerdan? Ya les voy a explicar eso. Veamos lo que dijo Marcela Villatoro. Por parte de la Fiscalía aquí en Medicina Legal era sobre el caso del caricaturista que comenzamos el año pasado y pues ya ahora era para ampliar un poco más la demanda y poder conocer exactamente qué es lo que había pasado. Y también con respecto a un colega diputado de que ha estado ofendiéndome constantemente dentro de las plenarias. Así es que ya hubo un detalle del caso donde explicaba toda la situación, relacionar los hechos y ya pues para comenzar la diligencia de investigación y ya comenzar todo dentro de los juzgados. Yo le platicaba que lo importante aquí es que se siente un precedente para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia en algún momento y en este caso que es violencia política. Porque esto lo que hace es que mujeres no se quieran involucrar dentro de las políticas de nuestro país porque sienten este tipo de ataques y también para que exista una cultura de respeto hacia la mujer. ¿Qué es para usted, diputada, de este proceso? Eso vimos también anteriormente que fueron Karina Sosa también fue víctima de eso, también una diputada de Nuevas Ideas y la resolución fue a favor de ella. Sí, definitivamente que no existe este tipo de violencia dentro de nuestro país hacia las mujeres pero más que todo es que no exista este tipo de justicia selectiva sino que sea para todas por igual porque en el caso de diputadas de Nuevas Ideas por ejemplo hay una que tiene más de cinco personas que ya han sido condenadas en corto tiempo y en el caso mío ha pasado ya casi un año y el proceso todavía sigue entonces sí quisiera que sea algo que sea ya para que todas las mujeres que en algún momento hemos padecido de algún tipo de violencia pues no continúen. Casi un año Entonces, ¿qué es lo de las primeras diligencias que estás realizando? Esta es la segunda ya tuve también una entrevista anterior acá y ahora era una ampliación también sobre el mismo tema pero aún no ha llegado hacia los juzgados entonces ¿Qué es lo de la diligencia? Era una entrevista para ver el relato de los hechos y poder ahondar más en cómo se comportan estas personas conmigo cómo es el trato que se me da dentro de las plenarias en la asamblea y todo eso ¿Esa es una revisión de hechos? ¿Fue tomada por algún psiquiatra o si puedo...? Por personal de medicina legal, sí ¿Para cuándo le han dejado? Ya ahorita ya terminamos con esto Ellos van a seguir haciendo sus investigaciones para posteriormente presentar la de la fiscalía y sean ellos quienes los envíen como prueba ante los juzgados Vaya Cuando habla de otras personas dentro de la legislatura está hablando de de Romeo Auerbach de Romeo... Ahí de Romeo Auerbach está hablando pero también al principio está hablando de de Wallace Carton que ella le puso una demanda Cuando le preguntaron sobre la violencia que ha recibido la diputada de Nueva Cidad ella se quiso lavar las manos diciendo que hay una hay una justicia selectiva Justicia selectiva es la que hace ella porque en ningún momento ella ha reprochado los ataques violentos de los opositores en redes sociales hacia las diputadas de Nueva Cidad o sea ella quiere que le resuelvan a ella no más porque a las demás la resolvieron pero ella nunca ha levantado la voz ni ha reprochado las agresiones o violencia de mujer contra las diputadas de Nueva Cidad la única que tiene moralidad para hablar y levantar su cara sobre los temas de violencia de mujeres es Tania Pastor Tania Pastor ha defendido a todas las mujeres ya sean de Nuevas Ideas ya sean de Arena y ya sean del FMLN Tania Pastor las ha defendido a todas sin importar de qué partido sea pero esta señora igual que la de la FMLN cuando las tocan a ella gritan y lloran pero cuando tocan a las diputadas de Nueva Cidad se quedan con la boca callada eso se llama cinismo e hipocresía ¿verdad? así que vamos a ver qué responde Romero Wawelbach porque al parecer a Romero Wawelbach también lo ha topado ¿qué pasaría si Cristian Guevara la topa con una demanda por difamación? por lo que escribió lo que enseñé va a decir que es persecución política así de sencillo como les digo les gusta hacer pero que les hagan no les gusta y cuando les hacen a otra ahí hasta sonríen vaya ahora ya les mostré eso ¿verdad? ahora bien fíjense de que llegaron a El Salvador a preguntar ¿cómo se sienten los salvadoreños en la capirucha? y esto fue lo que encontró Benjamín Zamora uno que tiene una cuenta de 5 millones de seguidores veamos lo que dice cuando platico con los salvadoreños lo primero que me dicen es el país ha cambiado mucho cuando platico con los salvadoreños lo primero que me dicen es el país ha cambiado mucho en los últimos años ¿cuáles son los cambios que usted más ha visto? pues mire que uno puede andar libremente por la calle ya no es como antes todo es diferente como en tema de delincuencia por ejemplo hace 5 años no podíamos ni salir de las casas ni de noche ni de día y ahora ya se nota ese cambio que podemos salir pero ¿qué opinan acerca de la reelección o el segundo mandato del presidente Nayib Bukele? ¿qué opina usted de lo que dicen ellos de que la reelección o el segundo mandato es inconstitucional? no, no es inconstitucional estoy totalmente en desacuerdo si el pueblo es lo que quiere el pueblo es el soberano se habla mucho de esto en redes sociales pero yo quise venir hasta San Salvador al centro histórico para preguntarle directamente a los salvadoreños su opinión yo soy crítico en ese sentido porque siempre he sido apegado a lo que es el derecho y si lo han hecho así pues ellos sabrán yo no discuto en contra del presidente contra ningún partido aquí hay una libertad pueden elegir realmente a quien el pueblo pues haya nombrado ¿qué le diría usted a los que son críticos de eso? que piensen como estábamos ahora a como estábamos antes diferencia grandísima como estaban antes afligidos por las pandillas porque casi todos estaban encerrados no se podía caminar con seguridad no lo secuestraban uno y lo mataban lo secuestraban los cabalos lo mataban estamos en paz gracias a Dios y a Bukele ahí está Benjamín votando el discurso barato de la oposición Benjamín votando el discurso que la oposición dice que que en El Salvador la gente tiene miedo que en El Salvador la gente vota a favor del presidente en las encuestas porque tienen miedo o están coaccionados o porque tienen miedo que les den el régimen de sección ahí pudieron ver ustedes que la población libremente e incluso hay otro videíto no sé no creo que lo tengo en otro ¿verdad? donde la población habló en las calles y donde representan el apoyo hacia el presidente de la república Nayib Bukele señores la mesa está servida la talellada y la arrastrada no se la van a quitar hay un pueblo sediento de justicia hay un pueblo sediento de paz hay un pueblo sediento de tranquilidad y el pueblo está disfrutando la paz y la tranquilidad iban a hacer justicia sacando a los traidores de arena y el FMLN vamos y nuestro tiempo que durante este periodo traicionaron al pueblo dándole la espalda y no aprobando el régimen de sección después salen llorando después van a salir que fraude que les hicieron una una chambonada una bayuncada ya saben ustedes cómo son la oposición poniendo quejas y ya estaban matando su chucho tiempo diciendo que aunque pierda han aprendido mucho y han ganado mucho imagínense ustedes ahora bien tengo otro videito donde el consorcio observa que el salvador 2024 presentó hoy su segundo informe sobre el proceso electoral señalando la ausencia de debates entre los candidatos así como la falta de sanciones por parte del tribunal supremo electoral contra partidos candidatos que aparentemente infrigen la ley electoral mauricio maravilla representante del consorcio resumen de los hallazgos este informe tiene tres apartados en el primer apartado nosotros analizamos las funciones jurisdiccionales y administrativas del tribunal supremo electoral destacando por ejemplo que en el proceso de inscripciones de candidatos hubo algunas impugnaciones de las que no conocemos digamos la argumentación jurisdiccional del tribunal supremo electoral porque estas resoluciones no están disponibles específicamente las resoluciones en las que se rechazan las impugnaciones presentadas contra la inscripción del candidato de nuevas ideas a la presidencia actual presidente de la república eso por un lado por otro lado también destacamos en el informe que el tribunal supremo electoral sigue mostrando un comportamiento permisivo y pasivo al no ejercer sus facultades sancionatorias que están establecidas en el código electoral y en la ley de partidos políticos en segundo lugar damos un seguimiento a la ejecución de la deuda política que es un mandato constitucional y que está regulado en la ley de partidos políticos y en la legislación secundaria y por los datos que nosotros hemos obtenido hasta el cierre del año 2023 no se había ejecutado ni un solo centavo en materia de entrega de deuda política y el tercer apartado de este informe tiene que ver con un seguimiento al comportamiento del ambiente digital en términos políticos en El Salvador lo que constatamos ahí es una clara diferencia entre el nivel de alcance el nivel de interacción que tiene el presidente de la república y su partido versus el resto de candidatos y partidos políticos básicamente este segundo informe va sobre eso pero también usted hablaba de transfugismos en este punto detállenos si hay seis casos revelados en el informe de transfugismo sobre todo en elecciones municipales en este caso lo que ocurría es que gente que había estado en otros partidos políticos buscan la inscripción para participar en la contienda electoral estos casos llegan a conocimiento del tribunal supremo electoral y el tribunal termina denegando la inscripción porque el transfugismo según el código electoral es una práctica no permitida que inhabilita para participar en cargos de elección pública en el informe se detallan entonces seis casos de ese tipo hay una tabla ya en el análisis también se hablaba de la falta de debate la falta de propuestas ¿qué opinión le mereces? si nosotros como consorcio lo que consideramos es que la población debe ir a las elecciones lo más informada posible y lo más informada en términos de programas o propuestas de los partidos políticos y los candidatos en ese sentido lamentamos la ausencia de propuestas para los grandes temas de país la posibilidad de que estas propuestas se pudieran debatir entre los candidatos y los partidos políticos pero también esto tiene que ver como mencionaban algunos miembros del consorcio con la disparidad con la que esta campaña se ha manejado sobre todo por la falta de acceso a recursos bueno hay también declaraciones que según este es el consorcio que observa en el 2024 y al parecer no les gustó que no hubo mucho debate y que va a andar debatiendo el presidente con tres arruinados que no saben ni como se llaman Luis Parada Chino Flores y Joel Sánchez el presidente no va a andar perdiendo su tiempo van a debatir los que le quieren dar paz a la población los que quieren engañar el presidente se presenta ante la población con su carta aquí están los hechos no palabras hechos hechos como dice el dicho hechos mata relato y el pueblo salvadoreño se ha dado cuenta y esa es la carta de presentación del presidente de la república ante un pueblo soberano bueno señores recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb todos los días hacemos en vivo hace poquito hicimos un en vivo que se tituló sacaron a Marcelo Larín de la asamblea legislativa búscame en mi segundo canal la neta sb es de gratis y es de choto no le cuesta nada búsqueme ahí todos los días hacemos en vivo no te lo puedes perder te invito que me busques en mi segundo canal la neta sb debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal nos vemos en otro video y salud nos vemos déjenme su comentario